Hola amigos de Radio Veracruz, ¿cómo están? Yo estoy aquí en el Coliseo La Concordia a escasos momentos de que empiece la lucha y van a venir Dr. Wagner Jr., Blue Demon, Psycho Clown y entre muchos otros. Bueno, aquí los vamos a esperar para que vengan si quieren venir. ¡Adiós! El día de ayer se llevó a cabo la firma de autógrafos en la entrada principal del Coliseo La Concordia. La gente empezó a formar desde la una de la tarde, esperando con gran entusiasmo esta firma. La Concordia Más de 10.000 personas se reunieron en el recinto. El cual las dos primeras luchas fueron por Huyo, donde los rudos lograron la victoria. Más de 10.000 personas se reunieron en el recinto. Más de 10.000 personas se reunieron en el recinto. ¡Gracias! 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 Tenemos dos sociales que todos ustedes, el primero de esta, en la zona de general, a la iglesia de los vehículos oficiales de Supermoto, es que se te procesan a la gente, el grado de los adolescentes de los vehículos oficiales de Supermoto, el que se hace haciéndole a la gente, el segundo de esta, en el segundo de esta, el primero de esta, en la zona de general, a la iglesia de San Juan, la iglesia de San Juan, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ah mira, antes que todo les agradezco porque mi estrella fui por ustedes. Aquí en Orizaba tuve dos grandes luchas que fueron un minuto de vida y de muerte. ¿Por qué de vida a muerte y de muerte a vida? Mira, me tocó pelear aquí contra mi hermano el brazo cabellera contra cabellera y se mete rey escorpio. Y era una buena cabellera. Y luego la segunda me subo para escaparme del domo. Y después se me acabaron las fuerzas y me iba a caer para bajarme. Les contamos el minuto de vida y el minuto de muerte que vienes a la vida. Se aburría la vida porque me rescataron. Y luego me subo para escaparme del mundo. 50 minuto de muerte cuando caíes, los chingos. Y ya ponen las fuerzas y regresas a la vida. Y es lo que me pasa aquí. Y que volcán recuerdos tengo de ustedes, amigos. Pero es que solo recuerdo, ¿cómo se lleva a mi estación? Radio Veracruz. Radio Veracruz. Como le digo a mis compañeros y a mis amigos, va a ser especial a ustedes. ¡Hasta la vista! Radio Veracruz. Radio Veracruz.